¿Quién es? ¡Es tu perrita! Es nuestra, la vamos a adoptar, es nuestra. ¿Qué? Es nuestra, es nuestra nueva perrita, la vamos a adoptar. ¡Vamos, vas a tener una compañera! Sí, nada, ¿cómo la ves? ¡Hola! Oigan, pues hoy que es día de Navidad, decidí que quería hablar de adopción animal, porque creo que hoy es un muy buen día en el que nos damos muchos regalos. ¿Qué haces, lobos? Es importante que estemos conscientes de que hay muchísimos animales, muchísimos perros, muchísimos gatos que necesitan un hogar, que necesitan cariño, que necesitan de ti. Les voy a contar la historia de estas dos perritas. Frida es la que adoptamos, que estamos muy felices con ella, y Bubbles, que nos la regalaron. Ella fue un regalo, precisamente. Estoy muy contenta que me la hayan regalado, un gran regalo. Y mis hijas estaban felices, felices, porque es súper juguetona, llegó desde chiquitita. Obviamente verlos crecer es padrísimo. Las niñas están entre semana en las clases, yo también subo y bajo, y no estamos tanto en la casa como deberíamos. Y Bubbles estaba toda solita, ¿verdad? Es que estaba solita, estaba solita, sí, pobrecita. Decidí, dije, bueno, quiero una compañera para Bubbles. Pero en ese momento se me prendió el foco y Melisa Camil, que es una gran amiga mía desde que nacimos, empezó ya hace años una fundación que se llama Defensoría Animal. Y me acordé y dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando en comprar un perro, no? Voy a hablarle a Melisa para ver si hay algún animalito que pueda yo adoptar y que se lleve bien con la Bubbles. Dice, vayan a pelear, porque las conozco bien. A Frida la conocí un día en un parque, yo quería adoptar una chihuahua, de hecho, una chihuahuita. Y me dijo, Melisa, de hecho tengo una chihuahuita y tengo otra, una French Poodle. A mí el French Poodle me parece una raza increíble, por muchas razones, porque son muy inteligentes, porque son igual alergénicos, porque no tiran pelo. La verdad es que Frida, desde el primer momento, se me pegó. ¿Verdad que te pegaste a mí? Se me pegó y empezó a seguirme y me decía a Melisa, pero ve, esta territa, ¿cómo te estás siguiendo? La chihuahuita, que de por sí la raza de los chihuahuas siempre están como espantados. La chihuahuita como que no quería y era muy arisca. Y yo tengo que tener en cuenta, porque también, por más que nos gusten los animales cuando tienes hijos, tienes que tener en cuenta que sean animales que toleren a los niños y que no sean animales que puedan llegar a ser agresivos o muy histéricos. Vamos, es que si te dejo ir, te vas a ir, te conozco, te vas a ir, no te quiero de ver. Y empiezo a ver a Frida y en eso digo, bueno, ahorita vengo, voy al baño y regreso. Y me fui y Frida se quedó en la puertita del parquecito de perros esperándome. Y me siguió así como que, le digo, espérame, ahorita regreso. Y regresé y estaba parada en el mismo lugar esperándome. Entonces son de esas cosas en las que dices, no, definitivamente a la que me tengo que llevar es a Frida. Me llevé a Frida, me la traje para la casa y me dijo Melisa, y en Defensoría Animal así lo hacen, tienes que llevártela a tu casa y en unas tres semanas más o menos vas a decidir si se queda contigo o no, porque se tiene que acoplar tanto a tus hijas como al otro animalito de la casa, como a la otra perrita, y ver si se llevan bien, si es de buen carácter, etc. Y si no, se las puedes regresar. O sea, llegó los primeros días y era como un poquito arisca, se escondía mucho. Y ya con el tiempo y con el amor y con el trato. ¿Verdad, mami? Sí. ¿Sabes qué, amor? Sí. ¿Sabes? Pues rápidamente se adecuó a nosotros, a la familia, a la casa. La verdad es que a mi marido no le dije nada y primero las niñas la vieron y estaba feliz ese que llegó a la casa. Y entonces estábamos esperando que llegara mi marido a la casa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces él se metió al cuarto, se sentó en su sillón. Y de repente llegamos las niñas, yo, las perras, y salen corriendo las dos perras y se suben las dos al sillón. Y mi marido pone una cara y dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces las tres, las niñas y yo, le dijimos, es esta nueva perrita, queremos que se quede, la queremos adoptar. Y la verdad es que mi marido volteó y dijo, la agarró y le dijo, pues bienvenida a la familia. Y ya, fue muy fácil convencerlo. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil, pero no, también le gustan mucho los animales. Y así se quedó Frida, pasó el proceso de las tres semanas, me llamaron de Defensoría Animal. Me dijeron que como va, les checan las vacunas, le siguen dando como seguimiento al perro. Y me dijeron que sí la quería adoptar formalmente. Dije que sí y fuimos a Petco. Quiero felicitar públicamente a Petco, es una tienda en la que hay todo tipo de productos para animales, pero ya no hay venta animal, lo cual me parece genial. Ya ahora el espacio que tienen para los perros y gatos es para perros y gatos en adopción. Tienen muchísimos, entonces si tú quieres adoptar un perro o un gato, ve a Petco, que ahí te facilitan todo a través de Defensoría Animal, porque hacen todos los papeles y todas las cosas de adopción, o sea, es una cosa seria, uno se compromete. Entonces yo llevé a mis hijas, fuimos mi marido, mis hijas y yo a Petco, les hicieron firmar unos papeles de responsiva de la adopción, para que entiendan que es una responsabilidad tener a un animal y cuidarlo. Nos comprometimos y de lo más chistoso fue que a la hora de pagar en la caja unos alimentos que le habían comprado a los perros y pasan el certificado, en el momento en que pasan el certificado, alguien por micrófono dice en toda la tienda. La anuncia a la adopción número 149, Siena y Clara, amorosamente brindan hogar a nuestra perrita, Cova. ¡Bravo! ¡Bravo! Y en ese momento mis hijas se quedaron como de, ¿qué está pasando mamá? ¿Qué es esto? No les gustó mucho la idea, pero sé que no se les va a olvidar ese día. Ya te voy a dejar el tróforo y ya vamos a acabar, ya te pusiste a jugar. Pues es importante en estas épocas navideñas, los papás predicamos con el ejemplo más que con la palabra, así aprendimos nosotros de nuestros padres también. Entonces por eso fue importante para mí, como mamá, que mis hijas entiendan lo que es la adopción animal, lo que es que hay maltrato animal también, que hay muchos animales desafortunados que no tienen un hogar. Entonces ahora mis hijas son las principales promotoras de la adopción y llegan con sus amiguitas en la escuela y le dicen, adopté una perrita y está divina y es la más cariñosa y es la más bien portada. Es que sí, es muy bien portada Frida, muy bien portada y muy cariñosa. Por eso hoy quería hacer este video en el mero día de Navidad para promover, para agradecer a Defensoría Animal también y a Petco que estén haciendo esta labor tan increíble por los perros y los gatos. Nos vamos a despedir ahora sí Frida y yo. Bueno, les dejamos un beso muy grande y feliz Navidad, que lo pasen bonito. ¡Ay, Frida, ven! ¡Feliz Navidad, Frida, feliz Navidad! Aparte me dejes que le haga lo que quieras.